Hoy por la mañana en una rueda de prensa se hizo una invitación a toda la población en general para apoyar a la asociación Manos Vida y Amor, quien tendrá una noche bohemia a beneficio de niños con cáncer y VIH-SIDA. El evento lo encabezaron Rosa María Rocha Robles, Rubén Rocha y Antonio Loredo Juárez. El evento de recaudación de fondos se efectuará el próximo fin de semana. Son niños que tienen unas vidas que pueden ser muy dolorosas, en las que pueden padecer mucha violencia intrafamiliar y en las que además se prevé que pueden padecer mucha violencia en las escuelas a causa de su enfermedad y del miedo que tenemos todos los seres humanos a morirnos. Se va a acabar un evento, una noche bohemia, a beneficio de esta institución de Manos Vida y Amor. Creo yo que es una gran oportunidad de que el pueblo de Río Verde se una a esta causa y poder aportar este granito de arena en esta labor tan complicada y tan difícil que la sociedad tenemos que de alguna manera enfrentar y poder apoyar. Bueno, en la bohemia pues un servidor estaría por ahí a cargo de gran parte de la hospitalidad que este evento representa para que toda la gente pueda disfrutar en un ambiente familiar, en un ambiente divertido. Pues una serie de artistas que aquí nuestro buen amigo Rubén ha preparado. Ya tenemos confirmadas a unas personas que van a asistir, de las cuales, bueno, Rubén quiero que a fondo los especifique y diga quiénes son. Y aparte de ello, bueno, pues toda la gente de Río Verde, la gente talentosa que se va a unir. Este evento es totalmente, las entradas son destinadas a ayudar a esta causa. Van directamente para Manos Vida y Amor. Pues nosotros, la empresa, la antigua que la conocen, pues tratamos de siempre tratar de hacer algo durante el año, uno o dos eventos, para tratar de apoyar. El año pasado nos tocó apoyar al DIP Municipal, una noche bohemia, también con mucho éxito en la feria. Este año estuvo presente y nos estuvo ayudando. Este año, afortunadamente coincide que con mi prima, vamos a trabajar para apoyar a estos niños. Yo creo que va a haber muy buena respuesta de la gente. Y yo creo que también en eso dependerá mucho del apoyo que ustedes nos den como prensa. Y pues están confirmados del parodiando, por allá está el cartelón que sacamos en nuestra página en Face, en la antigua Río Verde, Uriel Rocha, ya se pasó a otros miembros. Donde está Mario Dom, Diego Verdaguer, La Tesorito, Paquita, Jenny Rivera, Lupillo Rivera. ¡Gracias!